La Dirección General de Tráfico llevó el pasado mes de febrero una campaña especial de vigilancia y control enfocada a los vehículos destinados al transporte de mercancías y personas en las que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado un total de 22.621 vehículos. Durante los siete días que duró la campaña que organiza a nivel europeo la asociación RoadPol, bajo el nombre de Operación Track & Bus, casi 8.000 conductores de camiones y 200 autobuses fueron sancionados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa. Además, se inmovilizaron 72 camiones por diferentes motivos atribuidos al conductor o al vehículo y que impedían continuar la circulación por carretera con seguridad. Una vez más, y pese a la insistencia en la importancia del respeto a las normas sobre las horas de conducción y descanso de estos conductores profesionales, las infracciones más numerosas fueron las motivadas por esta razón. En concreto, 1.600 conductores fueron denunciados por infracciones relativas a los tiempos de conducción y 309 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo. A continuación, se encuentran, por un lado, las infracciones relativas a la documentación bien del vehículo, bien del conductor, que suponen que más de 1.000 conductores circulaban con irregularidades administrativas y, por otro lado, las sanciones impuestas por infracciones relacionadas con la inspección técnica.